¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como dice el título de este video, les traigo un lookbook de outfits de K-pop. Así que, ¡vamos a empezar! Y bueno brujitos, vamos a empezar diciendo que este no es un imitando outfits, sino que son outfits de diferentes idols, bueno, K-pop idols, que me gustan. Y traté de hacer algo similar, en algunos casos sí me fui casi casi literal, y en otros casos me fui como que a mi interpretación, pero aún así me gustaron un montón. Vamos a empezar con el primer outfit, que es este de este lado de la preciosísima Dami de Dreamcatcher, que me encanta, es el outfit de su solo. Y como verán, pues es un uniforme, es un uniforme escolar. Así que para este outfit, la camisa no la tengo en este momento porque era de mi mamá, porque yo no uso camisas blancas, nada más tengo una camisa negra. ¿Qué vieron en el video de mi colección de outfits? Y creo que no en un haul anterior, sino el que pasó en el anterior, pero en un haul lo vieron. Y me gusta como me queda, pero no soy de usarla. De hecho este outfit no fue como que de mis favoritos, pero bueno. Encima de la camisa usé este chaleco gris, que me encanta, antes era café, yo lo teñí, les dejé en TikTok como lo teñí, me encantó. Me encantó el cambio, es polo. Polo, Ralph Lauren, de hecho, si no me equivoco se los enseñé en el último haul. Me gusta un montón porque además es súper ancho y siento que queda muy al estilo del video. Y ella trae pantalón de vestir, yo no tengo pantalones de vestir, la verdad es que no me gustan, es un estilo de pantalón que no me gusta. Así que usé este pantalón de mezclilla, que me gusta un montón, pierna, recta, me encanta. Y como se me arrastró un poquito, siento que da ese toque. En lugar de corbata, porque tampoco tengo corbata, en lugar de corbata, estoy usando este moñito. ¡Qué bonito está! Que este yo lo hice, me encanta, lo hice para varias blusas para hacerme así, estilos Dark Academia. Bueno, Academia en sí, más kawaii y todo eso. Entonces este usé. Y de zapatos, da mi traje unos converse como grises, negros, desgastados, no sé. Pero yo no tengo de ese color, así que yo usé mis tenis, mis tenis persca, son persca, anopulamber, tipo converse, blancos. Aunque blancos es un decir, porque ya están bien cochinitos, se me ha olvidado lavarlos. Y es que los quiero lavar y teñirlos de rosa. Así que si les gustaría ver cómo tiñó estos zapatos, por favor déjenmelo en comentarios. Y así es como se ve el outfit. Y pues la verdad no me gustó para nada el outfit, siento que no se parece en nada. Siento que me parezco a otro personaje, a un personaje, pero realmente no sé. No sé si es la blusa, más bien siento que es la blusa la que no me termina de gustar. Porque es como que muy pegadita, siento que tenía que haber sido de manga corta. Y siento que debía haber sido más grande. No sé, la verdad que sí fue un fail. Vamos por el outfit número 2. Y este, vamos a ver cuál. Ah, ya sé cuál. Este que es de mi preciosísima y queridísima Lisa, la Lisa de Blackpink. Y es un outfit súper viejito porque es del video de Bumbaya y de las presentaciones. La verdad es que a mí me encanta ese video y desde que vi ese outfit de Lisa me encantó. Vamos a empezar con esta falda. Que honestamente no siento que se me vea muy bien porque cuando me la pongo, como me queda un poquito chica, se abren las tablas. Y siento que eso no se ve bien. Ustedes lleganme si se ve bien o no. Pero bueno, es esta falda verde. Con esa, como Lisa trae una playera así, creo que le llaman beisbolera, las que traen las mangas de diferente color. Pero es negra con las mangas blancas, creo. Sí, sí, no me equivoco. Y yo la tengo al revés y es esta de Caballeros del Zodíaco que me encanta. Y como es grandota y anchota, la amarré de acá atrás para que se viera mucho mejor. Bajo de la falda me estuve poniendo mis medias de red que me fascinan. Que ya están bien rotas, pero me encanta como se ven. Son de mis medias favoritas. Encima, estas calcetas, porque no tengo calcetas con rayitas. Entonces, calceta negra, sencillita. De accesorios me estuve poniendo este choker que me encanta. Este guante que es de los rudones. Este guante que es de Mighty, que como me gusta. Era mío y se lo regalé. Estoy segura que yo tenía el par, pero no sé qué le habrá pasado. Así que usé este guante y esta muñequera que era de mi marido. Me la dio y le quiero poner algo aquí. ¿Qué? No sé, pero yo le quiero poner algo. Y por último, yo sé que Lisa trae Dr. Martens o tipo botas Dr. Martens. Pero yo no tengo. De hecho, se me hacen algo incómodas. Tengo varias botas, varias combat boots. Que por cierto, van a ver en este video. O sea, tengo bastantes. Pero sentí que con ese outfit en específico iban mis tenis nuevos. Que también les enseñé en el haul pasado. Que me encantan. De hecho, hasta mi marido dice que son mis tenis de K-pop. Y sí, efectivamente se me hicieron muy K-pop. Y me encantó cómo se ve. La verdad es que me gustaron más así que si hubiera sido con Dr. Martens. Y vamos a ver el outfit. Definitivamente este me gustó muchísimo más. La verdad es que me gustaría que la falda estuviera más corta. Y yo creo que es lo que voy a hacer. Que este, cortarla un poquito. Pero la voy a desarmar de arriba. Porque las tablas como que se me abren. Pero es un outfit bastante cómodo. Bastante sencillo. Me gusta mucho. Siento que es como que muy, muy, muy mi estilo. Y les digo que no sé qué hacer con esa falda. Si venderla, arreglarla. O qué le puedo hacer. Porque me gusta el color. Me gusta cómo se ve. Pero... Les digo que no me agrada por completo como me queda. Pero mientras, el outfit salió perfecto. Vamos con el tercer outfit. Que aquí estos dos son mis favoritos. La verdad es que me encantan. Y es este, nada más y nada menos de... No me acuerdo cómo se llama esta niña. Se los voy a dejar aquí abajo. De G-Idle. 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 No sé cómo se pronuncia ese grupo. Pero es uno de mis grupos favoritos de K-pop. De hecho, mi vayas de... De ahí es... Jonghyun. Jonghyun. No sé si esté bien pronunciado. No sé pronunciar coreano. Lo siento. Pero me encanta. Es de las presentaciones y del video también. De hecho, sí hice el video de Tomboy. Que es una de mis canciones favoritas. Junto con Maybach. Entonces, me encanta. ¿Cómo va a ser? Como ya trae una playera blanca. Pero de banda. Si no me equivoco. Es de ACDC. Yo usé esta. La de Death Metal. Digo. Va con el tema. Que me encanta. Y me encanta que de hecho. Se asome esta partecita. De aquí del arco iris. Me gusta un montón. Y encima me puse este vestido. Que en realidad. No es un vestido. Es un fondo de un vestido. Que me compré hace mucho. Que el vestido es totalmente transparente. Les voy a dejar... Uy. Ya. Les voy a dejar una fotito de aquí. De ese vestido. De cómo viene. Es de la clase. De la marca Art Class. Y me encanta. Y por lo mismo de que es un fondo. Es súper transparente. Pero la verdad es que me encantó la combinación. Me gustó mucho, mucho, mucho. Para ese outfit me puse... Ay. ¿Dónde están mis medias? Aquí están. Me puse estas medias. De hecho, para los últimos dos outfits. Me puse estas medias. Que me encantan. Miren. Son de red. Pero tienen como zigzags. Así. Se va toda la pierna. Me gusta mucho. Y da esa apariencia como de... Así rudona. Como si estuviera rota. No sé. Pero me encanta. Y de accesorios. Como ella trae así muchas cadenas. Trae varias cadenitas. Y lo que sí noté es que trae como un... Un collar estilo rosario. Yo antes tenía uno. Y no sé qué le hice. Ella tiene añísimos. Así que para cadenitas. Usé esta de corazón. Esta mera. De corazón. Plateada. Esta de cruz negra con plata. Y como collar largo. Usé mi poderosísimo murciélago. Que como me gusta. No es súper largo. Pero me encanta. Me encanta. Y para finalizar. De zapatos. Me puse estas botas. Ella tiene unas botas largas. Yo tengo unas botas largas. Pero la verdad es que ya no las uso. Porque me lastiman de la parte de arriba. Porque... Soy pati corta. Hay que ser sinceros. Soy pati corta. Y a mí me debería llegar como que un poquito en el chamorro la bota. Pero me lleva casi a la rodilla. Entonces es súper incómoda. Por mi tamañito. Entonces usé estas botitas. Estas combat boots. Que también me gustan un montón. Y de hecho me gustó más así. Me gustó más con las combat boots. Que con las botas. Y vamos a ver. Así quedó el outfit. De verdad que no sé a dónde. Pero yo tengo que ir a algún lugar con este outfit. La verdad es que lo amé. Desde que lo vi en el video. Me gustó mucho. Y me dieron ganas de recrearlo. Pero ahora que lo hice. Lo amé aún más. Siento que se vería un poquito mejor con las botas largas. Que por cierto. Ya vendí. Pero ya no me quedan. La verdad es que no me quedan de la parte de arriba. Pero voy a ver si me consigo unas largas también. Pero con esas cortitas. Siento que se ve perfecto. Yo le tenía un poquito de miedo a ese vestido. Por el material que es. Y lo transparente que es. Pero siento que se ve muy bien. Lo siento muy muy cómodo. Siento que es sencillo. Pero a la vez luce mucho. El layering de las cadenitas. Me gustó un montón. Siento que es un outfit que. Puede usar muy bien para cualquier ocasión. Igual así con el cabello recogido. No sé. Pero siento que todos los outfits de Tomboy son perfectos. Y ahora sí brujitos. Por último. Un outfit al que le traía yo. De verdad le traía yo unas ganas. Desde la primera vez que lo vi. Y es nada más y nada menos. Que la. De la preciosísima. Suki. Sí creo que sí. De Suki. De Billie. Exactamente. De las presentaciones. De las presentaciones. De la canción. Ginga Minga Yo. No sé si así se pronuncia. Pero pues esa. Esa. Esa canción. Así que. Yo no tengo. Bueno. Desde que lo vi dije. Yo tengo un suéter. Igualito. Bueno no. Exacto. Pero es muy parecido. Y es. Este. Rosa. De gatitos. Claro que le faltan los huesitos. Y tiene bigotes. Es lo que no me gusta. Que tengan esos bigotes. Porque es muy 2010. Y no me gustan los bigotes. De hecho quiero ver si se los puedo tapar con algo. Pero. Me encanta este suéter. Está precioso. Es súper cómodo. Calientito. Y para ahorita que. Que entró el otoño. Es la cosa más maravillosa del mundo. Usé las medias que les acabo de mostrar también. Ella no trae medias. De hecho ya trae rodilleras. Pero yo no tengo rodilleras. Y me gustó. Ponerle más las medias. Me gustan mucho las medias de red. La verdad. Y sobre todo en esta época. Me encantan. Usé este tutú. Que me encanta. Lo compré. Creo que en la paca. No. Creo que en unas chacharas. No me acuerdo. Me va a dar que costa como 5 o 10 pesos. Pero me fascina. Me fascina. Me encanta el vuelo que da. O sea. Vean todo el tul que tiene. Digo. No es así como que. Uy. Súper. El súper tutú de la vida. Pero. Me encanta. Me encanta. Es súper cómodo. Y súper bonito. La verdad. Es que se ve bien alternativo. No, no, no. Me encanta. Me encanta. Encima de la falda. Usé este. Cosima este cinturón. Ella trae un cinturón como con una estrella. Que más se me figura un pentáculo. Pero bueno. Este. Como con una estrella. Yo no tengo así. Pero. Supuse que este se iba a ver así. Igual de rudo. Y trae dos cadenas. Yo no tengo dos cadenas. Solamente tengo una. Así que. La usé. Y me gustó un montón. Y de accesorios. Como también trae varias cadenas. De hecho trae un choker de este estilo. Nada más que con varias. Varias capas. Este. Me gustó un montón. Y para completarlo. Me puse. Mi candado. Que me encanta. Me encanta. Con su cadenita. Así. Bien rudota. Bien rudota. Y de zapatos. Mis botas. Súper chonchas. Con un montón de. Evillas. Con un montón de evillas. Que me encanta. Me encanta. La verdad es que son de mis botas favoritas. Y así es como se ve el outfit. Ay. 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 Sin dudas. Este es mi outfit favorito. La verdad es que lo amé. Desde que vi. A Suki con ese outfit. Y recordé mi suéter. Dije. Es perfecto. Me encanta. Siento que es súper cómodo. Me gusta como luce el suéter. Con el tutu. De hecho. A ese tutu. Le estoy haciendo unas modificaciones. Para ponerlo en una licra. Para que sea más cómodo. Pero la verdad es que me encanta. Me encanta. Siento que es muy rockero. Y de hecho todos los outfits de Billie. La verdad siento que son así medio rockerones. No, no sé. Como que muy en mi estilo. Sobre todo ahora los de Ring Mabel. Me encantan. Insisto. Es el layering de cadenas. Lo tengo que seguir usando. Porque me encanta. Y bueno brujitos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle manita arriba. Si no les gustó. Denle manita abajo. Total. Para eso está ese botoncito. Antes que nada. Tengo el honor. Y el privilegio. De avisarles. Que este es el último video de septiembre. Y. Se viene. La época más maravillosa del mundo. Halloween. Me encanta. Me encanta Halloween. Yo soy súper mega fan del Halloween. Y a partir de octubre. Vamos a estar subiendo. Tres videos a la semana. Espero poderlos cumplir. Lunes, miércoles y viernes. A las dos de la tarde. Hora del centro de México. Voy a procurar que absolutamente. Todos sean con temática. De Halloween. Si no habrá alguno de belleza. O alguno de. De moda. Pero más al estilo. Oscuro. Octubre. Otoño. Y demás. Bueno brujitos. Bienvenidos a todos aquellos. Que sean nuevos en este canal. Y esperemos que se queden. Sobre todo para ver. Todos los videos de octubre. Y se suscriban. Bienvenidos de nuevo. A todos aquellos. Que son veteranos en este canal. Y en cualquiera de los dos casos. Que estén suscritos. O que se suscriban. Por favor. Píquenle la campanita. Para que YouTube medio les notifique. Cada que yo subo video. Como les dije. A partir de octubre. Voy a subir tres videos a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Dos de la tarde. A hora del centro de México. Y recuerden que yo los quiero mucho. Nos vemos pronto. Y felices porque. Se viene. Spooky Season. Yay. Bye.